Y ese chichi, ay Dios mío, hola, 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 qué belleza, mi amor, me encanta que lleguen a tu mocha en la noche personas angelicales como este joven, hola, chichi, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y usted? Ay, mi amor, ¿cómo tú te llamas, mi cielo? Pitillo. ¿Cómo, jamás? Pitillo. Pitillo, Pitillo, y no es como muy tarde, patuta aquí, tú no deberías estar en tu casa. Pero eso, eso no es de niño. Bueno, yo, es que yo. Ay, yo no puedo con Pitillo, qué bello. Es que yo estudio de noche y por eso yo salí tarde, pero tengo un problema. Sí. Sí, porque lo que pasa es que yo en la lista de la escuela soy el último. Sí, ¿por qué? Con el apellido y eso. ¿Cuál es tu apellido? Vinci. Vamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, no, repítelo, repítelo. Pitillo Vinci. Entonces. ¿De lo Vinci de dónde? No quiero indagar tanto, por favor. No, déjalo ahí, déjalo ahí, Gaby, por favor. Apenas acabo de inventarme. No, porque yo soy de lo de la desangla de San Carlos, pero tú tienes que ser de lo Vinci. De Villamella, por ahí. De Villamella. Villamella, ¿viste? Se hace sentir. Es que tienes como unos cabellitos más largos que otros. Sí. Y yo, mira. No, solo ahí, muchachos. En todos los lados. Ay, me recordó, me recordó a mi hijo. No, señor, sigamos, sigamos, sigamos. Es que está creciendo. Siempre, siempre buenos chistes familiares. Hasta ahora. Vinci, yo, cuéntame, ¿a qué se debe tu presencia acá después de salir de clase, corazón? Porque todos queremos saber. Bueno, yo vengo a ver si me dan el chance de hacer mi exposición porque siempre me despachan y no la hago. Ay, como tú eres el último, ¿verdad? Nunca te da tiempo. Muchito. ¿Y de qué es la materia? Bueno, la materia es de emprendimiento. ¿De emprendimiento? Ay, pero tu colegio está muy avanzado. Muy necesario en estas épocas, Gaby, sí, señor. Ese es ser emprendedor. Claro, claro que sí, para lo que le tiran a la escuela pública. ¿Y esa exposición de emprendimiento cómo iniciaría? Bueno, yo voy a hablar sobre unas nuevas aplicaciones para celulares que yo quiero proponer. A ver si ya el gobierno me ayuda a desarrollarlas mediante becas y cosas así. Ay, me encanta. Qué lindo. Atención, Estado Dominicano, atención, gobierno, atención, compitillo. Claro que sí, itla y todo. Entonces, cada vez que yo presente una, me hacen así, ¡pam! Vamos a ver, una, ¿viste? Perfecto. Pero es un pan infantil. ¿Musical? Sí, es un pan infantil, es un pan de buffet, pequeño. Sí, un pancito. ¿Uno, dito? Exacto. Mira. Vamos a ver, ¿me gusta con eso? Ese, ese. Ese se parece a tu voz, pequeño. ¿Uno, dito? Eso. Chiquito. Ay, piti. Te pongo aquí la pantalla. Sí, ponte ahí, cariño. Primera aplicación. Ajá. NUR. No. No te tape. No, tranquilo, tú eres el protagonista, dale. NUR es una versión de lo que es X, que antes era Twitter. Y en esa aplicación se va a encargar a Nuria de avisar cuando se le va a tirar a la gente. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Nur! ¡Nur! O sea, por ejemplo, si van a llanar un salón de belleza donde ponen biopolímeri. ¡Oh! Por ejemplo, si hay una neurocientífica que no es neurocientífica, sino pseudo-neurocientífica. ¡Nur! ¡Nur, la próxima son nueve! A ver. Tecachisteres. ¿Y eso? ¿En qué consiste? ¿En qué? ¿En qué? En Tecachisteres. ¿Qué es eso? En el Tecachisteres, Tecachi va a subir las fotos donde todo se veía bien que no está pasando nada. ¡Ah! Ay, pero me encanta. Ambiente de que familiar, con la nena. Tecachisteres. ¡Qué lindo! Y uno da like. ¿Verdad? Sí, claro. Sí, pero en este caso el like es una fuerza así. ¡Ah! ¿Tú sabes? ¡Carajo! Y si tú pones comentarios. ¡Ey, Sean! Te bloquean. No importa. Bonita familia. Bloquea. Sí. La próxima. Esta se llama K-N-12-B. ¡Guau! Pero me encanta. ¡Oh, Dios mío! O sea, me encanta. Bendillo, que tú estás pensando en el mercado internacional. ¡Claro! Vamos a pronunciarlo con cada cosita. K-N-12-B. ¿Y en qué consiste? Ahí la gente va a encontrar cuáles son los mejores lugares del kilómetro 12 donde se puede meter. ¡Aven! ¡Bien! 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 O sea... ¿Me puedes decir una palabra por la hora? Sí. ¡Cabaña! No, pero tú sabes que... Eh... ¡Ah! No, 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 no. Espérate. Los viejos entusiasmaron. Es un tema que le puede interesar al Ministerio de Turismo. ¡Claro! ¡La cabaña! Sí, óyeme. Y mira cómo puse el logo ergozado. ¡Eh! ¡Claro! Una mente brillante. Una... ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Por qué yo nunca he conocido una cabaña? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está... Ahí está mi esposo detrás de cámara que no me deja mentir. ¡Pues va a tu aplicación! ¿Cómo es con eso? ¡Aquí no! ¡En Venezuela! Papi, en Venezuela sí, una que otra. Sigamos, Pitillo, que no es el tema, vamos. Pitillo, pero nada más... Nada más cabaña. Sí, claro. Es que tú quieres... ¿Hoteles? ¿Tú querías resort? No, porque ahora... ¿Quieres nada en el mar ahí? ¡La próxima! Por favor. ¡Rober! ¡Oh! ¡Rober! ¡Rober! ¡Ay, ay, ay! ¡Rober! ¡Ahí los atracadores van a saber dónde nos estamos moviendo nosotros! ¿Tú ves? ¡Bueno, bueno! ¡Esa no me gusta, no! Porque hay que pensar en todo el mercado. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Que ellos son seres humanos que necesitan alimentarse. Totalmente. Ellos son padres de familia, Pitillo. ¿Eh? No, no, no. La cosa es mala. O sea, que ahí en Robert, el atracador va a saber cuándo te dieron tu doble suelda. Claro, tú entras y el atracador te dice, voy para allá. Claro. O sea... Eso entra en el cuerpo porque tú tienes que mandarte. O sea, Gaby, Gaby cambió un cheque. Exacto. Le llega... Gaby está en la linco. Ajá. De repente Gaby está en la tiradente. Pero vea. Próxima. ¡Ay, próxima! Emprendimiento. 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 Esa... Esa le gustó a... Esa le gustó al Dway. Esa es como de Navidad. De Navidad. Que no me digan en la esquina. El venao. El venao. Eso a mí me mortifica. El venao. El venao. Que no me boseguen en la esquina. El venao. El venao. Que eso a mí me mortifica. El venao. Señores, eso es muy fuerte. Eso fue un bailarín. ¡Navidad! Que Navidad. Ay, obviamente. Porque eso no tiene que ver con los renos de Santa Claus. No, no. Esa es muy buena. Esa se llama Queer Mail. Eso es muy bueno para las mujeres que están sufriendo con los hombres cuerneros. Ajá. Porque cuando el hombre le tira un mensaje a la otra, le va a llegar directamente al celular de la esposa. Y se van a encontrar... Se van a encontrar las dos en el mismo lugar. Yo lo necesito por si acaso. ¡Ay! ¡Vamos! Mira. Ahora, ahora sí sabe ella de cada... Es contigo. ¿Sabes? Mira. Próxima. Por favor, next. Huquea. ¡Ah! Esa es súper sencilla. Que la gente compre su huque y la alma. Y ya. That's it. Ya está, mi amor. Pero brillante. Señores, un aplauso a ese genio dominicano. Pero va a venir como con 50.000 clavitos que uno no va a saber dónde ponerlo. ¡No! Lo vamos a hacer más fácil. ¿Quién se va a fajar con unos clavitos cuando la gente quiere fumar su huquita al gato? Se acaba el coro a las 11 y... ¡Terminé! Y se fue en todo. Es verdad. Próxima. Ay. Pero mucho invento. ¡No! ¡Jodida ya! ¿Cómo es eso? ¿En qué... No. ¿En qué consiste eso, pitillo? Con esa aplicación tú te vas a dar cuenta cuándo tú vas a caer en el ciclo rápido. ¡Ah! Muy buena, muy buena. Tú entra el sistema y te da cuenta. ¡Bueno! Ya, yo voy para allá. Ya. Cuando ya tú sabes que tú estás... ¡Jodido ya! ¡Jodido ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Jodido ya! Próxima. Levanta la mano el que está jodido ya en el estudio. No, aquí, mi amor, toda la gente es too much. Aquí nadie está en eso. Aquí hay muchas. No, por favor, no me lo hagas, please. No, no soy poquita. Aquí estamos todos estos jodidos, chap. ¡Uno, porque se baña! ¡Inchap! La próxima es Inchap. ¡Inchap! Sí, esa es una que se va a parecer mucho a Indrive, pero no es Indrive, es Inchap. En esa, las chapeadoras te van a descontar de tu sueldo y tú dices, pero ven acá, pero yo nunca me junté con ella. ¿Te ves que haces eso? ¡Innovador! Porque todo sector hay que apoyarlo, de eso se trata el emprendimiento. ¡Claro, Inchap! ¡Sí, claro! ¡Y la última! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Extrebook! ¿Extrebook? ¿Qué consiste? ¡Extrebook! ¡Ahí es que van a estar la nueva presentadora que van pan de extremo a extremo! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Gracias.